Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Pues el día de hoy vamos a hacer un video especial también. En esta época de invierno, en esta época de frío, pues siempre salgo de mi casa y aquí en la Ciudad de México subo un puente muy alto, el segundo piso del periférico, y cuando volteo a ver la Ciudad de México puedo ver así la nata gris dentro de la cual vivimos, que es la contaminación en el aire. En esta época de frío, pues muchas de las ciudades estamos igual, es mucho más visible y se acumula mucho más. Entonces hoy vamos a ver qué tan tóxico es este aire que estamos respirando y como algo especial, por este mes ha sido muy, muy grande en el canal, voy a hacer o voy a mencionar las principales ciudades de los 10 países, o la principal, la ciudad más grande con más habitantes de los 10 países que más visualizaciones tienen del canal, como una forma de agradecerles todo lo que han hecho, solamente este mes que ha sido impactante. Entonces bueno, chequen si está su ciudad y por supuesto hay que hacer cosas para que disminuya esta contaminación, al final lo veremos un poquito. Si lo les gusta y cualquier duda no olviden dejarlo en los comentarios. Veamos entonces qué tan tóxico es el aire que respiramos en cada una de sus ciudades y en mi ciudad. Toda la información la saqué de esta página de aquí, breathlife2030.org, que está asociada con la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la contaminación? Lo hemos visto en un par de videos anteriores, pero se estima que más o menos 3 millones de personas mueren al año de manera prematura por efectos de la contaminación del aire. ¿Cuáles son las principales causas que llevan a esta muerte y las principales enfermedades además que causa esta contaminación? Por supuesto, las pulmonares son de las más comunes porque ahí es donde la contaminación entra, causando exacerbaciones o progresión de EPOC y de asma, a veces generando crisis muy, muy severas. Puede causar también problemas cardíacos, principalmente infartos, pero también llevar a la insuficiencia cardíaca y problemas neurológicos como infartos cerebrales y demencia. Que demencia, de hecho, ya hicimos una noticia de la Ciudad de México, les dejo aquí arriba el enlace. Y por supuesto también ciertos tipos de cáncer, principalmente el cáncer de pulmón. Entonces, todo esto es lo que nos está pasando por vivir en estos lugares llenos de contaminación. De hecho, se estima que más o menos el 92% de todas las personas en el mundo viven en lugares con aire riesgoso para su salud. Entonces, veamos ciudad por ciudad. Primero, la Ciudad de México. Vamos a ver específicamente un tipo de partículas llamadas PM2.5 por su tamaño. Estas son partículas ya suficientemente pequeñas para llegar al pulmón, ahí quedarse asentadas o incluso ser absorbidas a la sangre y que después lleguen al resto del cuerpo. La OMS sugiere que se den más o menos 10 microgramos por metro cúbico de aire. Esto no significa que en este nivel ya no pase nada, pero por lo menos ya es un nivel relativamente seguro. ¿Cuánto tenemos aquí en la Ciudad de México? En promedio anual 20, o sea 100% más de exposición anual que lo que deberíamos tener como máximo aceptable. Aquí de nuevo quiero hacer el énfasis, cero sería lo ideal. Sin embargo, esto es el máximo que propone la OMS para más o menos controlar los efectos de la contaminación. En la Ciudad de México tenemos 100% más, con un 20 de exposición al año. ¿Qué consecuencias tiene esto en la Ciudad de México o en el país? En el país se estima que 16,798 personas al año mueren por contaminación del aire. De estos 467 son niños. 467 niños todos los años mueren por la contaminación del aire. ¿Cuál es la principal causa de muerte? Por supuesto no en niños, sino en general la enfermedad isquémica del corazón o el infarto al corazón. En niños por supuesto es mucho más las crisis asmáticas que pueden padecer los niños pequeños y llevarlos desgraciadamente a la muerte. Y bueno, aquí comparamos el promedio de la Ciudad de México con el promedio del país. Siguiente. Nueva York, porque el segundo país que vamos a ver es en Estados Unidos. Un saludo a todos por allá. ¿Cómo estamos? Pues ellos están justamente por debajo de lo que sugiere la OMS. Están en un 9. Entonces 10% por debajo del nivel máximo aceptable. Sin embargo, como podemos ver aquí, todavía se generan algunos problemas en Estados Unidos por la contaminación ambiental. Aunque no tienen un problema tan severo. En Nueva York tienen 9 y en los Estados Unidos tienen 8. Incluso con estos niveles debajo del máximo permitido por la OMS, por supuesto también 38 mil personas mueren al año en Estados Unidos por causas de la contaminación del aire. Y de los cuales 33 son niños. Y de nuevo, el principal responsable es la enfermedad isquémica del corazón y en niños las enfermedades pulmonares. Después tenemos Lima. Lima, Lima. Lima tiene un nivel de 48, o sea 4.8 veces por encima del nivel aceptable máximo para la OMS. Eso hace que en este bello país tengan 4.239 muertes todos los años. Aquí por supuesto, aunque vemos un número más pequeño, en porcentaje es mucho mayor por la población total que existe en Perú. El nivel de Lima es 48, mientras que el nivel de Perú completo es de 26. O sea, aún están en todo el país por encima del límite recomendado. Y 163 niños todos los años mueren por causas de la contaminación del aire, siendo la misma causa. Y aquí vamos a empezar a ver un patrón. Por supuesto, en lugares mucho más desarrollados, entre comillas, con más dinero, como Estados Unidos, tienen la tecnología, los recursos y todo para generar soluciones, que vamos a mencionar al final. Mientras que en países que estamos más cerca o que tenemos menos recursos, no hay tanta inversión. Y por supuesto, nos vamos por cosas más probadas, ya más sencillas y muchas más baratas, como los autos convencionales, entre otras. Luego pasamos a Bogotá, en la bella Colombia. Ahí están en 24, o sea 2.4 veces por encima del nivel máximo aceptado por la OMS, generando al año 6.502 muertes, 158 siendo de niños. El nivel de Bogotá ya quedamos es 24, pero de todo Colombia es de 17. Entonces están 1.7, o más bien están .7 por encima del nivel que sugiere la OMS. Buenos Aires continúa. Ellos están en 14, solo un 40% por encima. De nuevo, por supuesto, esto es mucho mejor que los otros que hemos visto, pero no significa que esté bien. Y esto hablando específicamente de Buenos Aires. Generando 9.756 muertes al año, 85 siendo de niños. El nivel de Buenos Aires es 14, mientras que el resto de Argentina es de 13. Bastante cerca de la límite de la OMS. Luego viene Madrid. Madrid específicamente cayó en el 10. Entonces está justamente en el nivel considerado como máximo seguro para respirarse. En Madrid se generan 6, bueno, en España 6.860 muertes al año y 3 son de niños. De nuevo, bastante bien, siendo el nivel de Madrid 10, mientras que el nivel de toda España 9, está por debajo de lo que requiere la OMS. Luego Santiago de Chile. Santiago de Chile tiene 29, o 2.9 veces por encima del máximo recomendado por la OMS, causando al año 2.822 muertes, 17 siendo de niños. El nivel de Santiago es de 29, mientras que el del resto del país, Chile, es de 20. Luego en Quito están en 18, o sea, un 80 por ciento por encima de este nivel, causando 1771 muertes al año y 86 de niños. 18 es el nivel de Quito en particular, mientras que todo Ecuador tiene un nivel de 13. Y La Paz, el estado de Bolivia, del estado plurinominal de Bolivia, aquí están en 44, 4.4 veces por encima del nivel que recomienda la OMS. Esto, por supuesto, también tiene mucho que ver con qué tanto petróleo, qué tanta gasolina y qué tan fácil es acceder a todas estas cosas. Qué tanto está la industria automotriz, muchas cosas afectan esto. Aquí en La Paz y en Bolivia en general, tenemos 2.521 muertes al año, 265 siendo de niños. La Paz tiene 44, mientras que todo Bolivia tiene 27 en promedio, 2.7 veces por encima del máximo recomendado por la OMS. Guatemala, con 41, tiene 4.1 veces por encima del nivel, causando 1980 muertes al año y 396 muertes en niños. 41 es el nivel de Guatemala y 32 es el nivel de, no la ciudad, sino el país de Guatemala. Y esto es importante porque a fin de cuentas nosotros estamos afectando, y esto es importante porque a fin de cuentas nosotros podemos hacer cosas, podemos apoyar a que justamente cambien estas estructuras o estos mecanismos por los cuales nos desplazamos, cómo funciona nuestra industria y cómo funcionan nuestras ciudades, haciéndolas más eficientes. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes? Por supuesto, utilizar transporte público masivo, o sea, estas cosas en las que vamos muchas personas juntos, fomentar mucho el uso de bicicleta, el caminar, el hecho de vivir cerca de tu trabajo, por supuesto también funciona, y también presionar a nuestros políticos y a nuestra industria para que cada vez sean más limpios y cada vez produzcan menos desechos. Especialmente estos desechos que se van al aire y que contaminan a todos los que estamos viviendo en esa zona. Es muy importante ser conscientes y es muy importante empezar a hacer esa presión. De hecho, si van a esta página, Breathe Life 2030, ahí pueden encontrar algunas de las estrategias que se están planteando y que estamos buscando hacer para mejorar la calidad del aire en el mundo, y que este 92% de la población mundial ya nadie tenga que vivir en medio de este aire que nos está matando. Agradezco mucho porque hayan visto este video, agradezco especialmente a todos los miembros de Patreon que nos apoyan cada mes para subir más videos. Les dejo el enlace para que también se puedan suscribir. Bien, esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado, espero que no hayan encontrado su ciudad. Si es que no la encontraron, busquenla en la página que les estoy recomendando y les dirán que te encuentran a esta. Y espero que esto también los mueva un poquito a que todos, incluyéndome y espero todos los que vean el canal, hagamos cosas para que nuestras ciudades sean más limpias y por lo tanto nuestra salud sea mejor. Y como siempre, muchas gracias a todos de Patreon y no ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.